¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un super mega hiper haul de Aliexpress de cosas del 11 del 11 y las cosas que me han ido llegando del 11 del 11. Voy a hacer tres pequeñas aclaraciones antes de empezar con el vídeo. La primera, los links van a estar en la cajita de información. La segunda es que les voy a ir poniendo los precios por la pantalla, pero estos son los precios a los que yo lo compré. Que no sé si estarán al mismo precio porque ya sabemos todos que Aliexpress suele cambiar los precios de un día para otro. Entonces yo, si quieren conseguir chollos, yo les recomiendo que me sigan en mis redes sociales que la tienen por la pantalla y en la cajita de información porque creo que hay cosas que han subido de precio y yo se las he puesto en mis redes sociales y pues yo se los dejo ahí, pequeños y pequeñas. Si no me sigues por Instagram, no sé qué estás esperando. Y la tercera y última aclaración, como ya todos sabemos que me gusta enrollarme más que una persiana, voy a subir este vídeo de dos formas diferentes. La primera va a ser entero, completamente, del tirón enseñándoles todas las cosas. Y luego les voy a subir dos partes divididas en la primera parte que va a ser ropa y complementos. La segunda parte que va a ser maquillaje, electrónica, random. Porque sé que no a todo el mundo le gusta ver vídeos largos porque o no le gusta o no tiene tiempo o no le interesa pues ver ropa y complementos pues que vea la primera parte. Si a otra persona pues le gusta como a mí ver vídeos de hauls súper grandes pues que se vea la tela delantera. Eso que no me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo. Vale, voy a empezar con los accesorios. Voy a ir poco a poco y les voy a ir dejando las mejores cosas de cada categoría para el final. Así se mantienen para el resto del vídeo. No me adelantes el vídeo, no me lo adelantes, te me espera. Que también son cosas interesantes. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es este choque. Que es como una liga que tiene una rosa de colgante y es totalmente elástico. Me queda perfecto, no lo tuve que estrechar ni nada que es algo que me suele pasar con los chokers que los tengo que estrechar porque yo tengo el cuello bastante largo y bastante estrechito y siempre lo tengo que estrechar pero este me queda perfecto pero se estira. Con lo cual me parece ideal porque así le puede servir a un montón de gente. No sé, me parece una fantasía que esté así como arrugadito, como si fuera claro una liga o así. Los chokers y los anillos es uno de mis puntos débiles en cuanto a bisutería. Siguiendo con collares les voy a enseñar este de aquí que es como... Bueno, cómo no, es un camafeo negro que en el centro tiene un murciélago y luego tiene estos apliques en la parte superior y luego pues en la cadera normal y corriente que yo creo que la voy a cortar porque para mi gusto es bastante larga y quedará así en plan... no sé, me pareció muy muy bonito. Además que tengo el anillo a juego que esto se los enseñé en el último haul de Dali Express que si les interesa verlo en más detalle y todo eso, allí se los enseño y también tienen el link del anillo. Y ya lo tenía visto el collar y dije, es que me parece precioso. Es que, no sé, tanto el diseño del camafeo como esta parte de aquí arriba me parece precioso. Y el último collar que es el que más ilusión me hace es este de aquí que creo que no lo están viendo pero son Teddy y Wolf grabados. Me parece la cosa más bonita de este mundo. Yo pensaba que iba a ser más grande, en plan una cosa así, lo cual me alegro que no lo sea porque creo que así chiquitito como que es más mono, así pequeño que en plan así más grande. El vendedor tiene más opciones en el mismo anuncio, en plan que lo puedes hacer a color, luego también puedes hacer llaveros, pero yo lo hice en collar porque en llaveros creo que se iba a estropear antes. Entonces, pues lo hice así. Esto lo hice yo porque no tengo fotos de ellos todos juntos, en plan así juntos porque no son capaces de ponerse en plan así pegados los unos a los otros. Entonces, cogí una foto individual de cada uno que me gustara. Y en Pixar pues la edité como yo quería que quedara. Y también hice que las orejas en el centro pues se quedaran unidas para que la argolla pudiera ir en el centro y no, por ejemplo, aquí en un costado y se quedara como así cambado. Y es que de verdad, o sea, estoy súper contenta. Eso sí, como tip, yo lo que hice fue luego ponerle un par de filtros para oscurecer sobre todo a Teddy, que al ser clarito me daba cosas que a la hora de grabarlo no se fuera a grabar bien. Entonces lo que hice fue ponerle un par de filtros en los que se oscureciera un poco la imagen y quedó perfecto. O sea, me encanta. Así que es verdad que es más caro que, por ejemplo, este choker o el otro que les acabo de enseñar. Pero merece muchísimo la pena. Y por detrás tú podías poner lo que quisieras, ya sea el nombre de los peludos o animales sin pelo que estén en su familia. Pero yo les puse su fecha de nacimiento y de verdad me parece... Es que de verdad lo tengo todavía guardado en el sobreseto en el que me vienen porque me da una cosica que se me estropee porque de verdad es brutal, brutal. En fin, ya voy a dejar mi lado de madre perruna on point. Y voy a continuar con los anillos que me pillé este de aquí que pone... Y me parece súper chulo porque es como un sello de estos así de los matones y tal. Lo tengo que estrechar porque me queda bastante grande. Que, por cierto, tengo en el canal un vídeo de cómo ajustar tus anillos. Ya sea si te quedan grandes o pequeños. Tienen el vídeo en el canal por si les interesa. De una forma rápida, sin gastarse mucho dinero ni nada. Entonces yo lo tengo que estrechar porque siempre me quedan grandes los anillos. Porque tengo los dedos bastante finos. Pero, en fin. Y yo no sé por qué me voy pidiendo anillos. La verdad es que tenía como 5 o 6 anillos que me molaban. Pero al final me pillé este. Ah, no, es que este no es del 11 del 11. Este es antes del 11 del 11. En el 11 del 11 tenían unos cuantos que me gustaban. Pero al final no los pedí. Porque, yo no sé ustedes. Pero yo, con el tema de estar poniéndome el gel cada 2x3 en las manos. Pues no me gusta tener anillos. Porque creo que es como más complicado. También son anillos que no son buenos. Sino que son bisuterías. Entonces tampoco quiero que se me estropee. Entonces, yo me pido anillos. Pero ahora mismo no me estoy poniendo ninguno. Excepto para cuando grabo un vídeo. Porque con el tema gel de las manos me parece súper incómodo. Y que además se pueden estropear. Y que no es plan. Aunque yo le ponga esmalte transparente y todo eso. Pero, no sé. Que me pareció muy chulo. La verdad. Entonces, pues, ese. Y por último, creo que sí. Sí. En cuanto a bisutería. Son estos pendientes. Que bueno, solo tengo puesto uno. Que me costaron 54 céntimos. O sea, son dos. Vale, aquí está el otro. Pero me costaron 54 céntimos. Yo lo compré. Y yo decía, esto no me va a llegar. Porque 54 céntimos. Dos. No sé. Me pareció como muy raro. Pero al final me llegaron. Y al final son una fantasía. Es un pendiente. Le voy a enseñar el otro. Porque tiene... No sé. Me parece que está muy guay. Lleva una crucecita. Que ya saben que las crucecitas, pues, me demoran bastante. Y, a ver. Vienen tal que así. ¿Sabes? Vienen en plan lo que va en la oreja. Y por detrás va el cierre. Con lo cual se hace como una pequeña argollita de la cadena. Y por delante cuelga un trocito de cadena con una cruz. Y me parece súper mega hiper bonito. Además de que no pesan nada. Son súper livianos. No sé. Me pareció súper mega hiper bonito. Y por 54 céntimos que me costaron. O sea. Pasando a ropa y complementos. Les voy a enseñar que me pillé de ropa. Esta falda de aquí. Que son de estas que tanto se llevan ahora mismo. Que tiene unas aberturas en la parte delantera. Tanto en los laterales. Aquí lleva otra. Es una tela como de licra. Yo sabía la tela que iba a ser. Porque hay bastantes fotos de gente que se la ha pillado. Entonces yo sabía como iba a ser la tela. Y a ver. Para lo que me costó. Me conformo. ¿Sabes? Pues creo que me costó como unos 4 euros. Entonces. Oye. Por 4 euros. No está mal. Yo cuando la vi dije. Uy. Esto va a ser muy corto. Porque yo me pedí la S. Y al yo ser bastante alta. Pues siempre me suelo pillar una talla más. Aunque luego la tengan que estrechar. Pero. Me la suelo pillar una talla más. Por el tema del largo. Pero no. Queda bastante bien. La verdad. Queda de cintura alta. Y luego queda. En plan. Un largo cortito. Pero. Que no se te ve. Absolutamente nada. Pero la calidad. Es un poco. Caca. No sé si lo van a apreciar ahí. Pero aparte de que los cuadros. No están. Simétricos. Que es algo que me mata. Aquí hay una costura. Que se nota muchísimo. Y aquí no está. No sé. No sé. A ver. Que para lo que me costó. Como les digo. Pues. Tampoco le voy a pedir algo de alta costura. Pero. Yo lo que voy a hacer. Es quitarle el elástico. Porque me queda como. Aquí. En la parte de la cadera. Como bolsitas. Entonces. Le voy a quitar el elástico. Y voy a estrecharla un poquito. Todavía no se lo he hecho. Porque quería enseñarles. Tal cual como. Como llevo. Entonces. Pues. Eso. Habían más colores. Pero yo obviamente. Me cogí la negra. Que es negra gris. Y con. Con beige. O con marroncito. Y como les digo. Para lo que me costó. Pues mira. Yo me conformo. Y luego. Pasando a los complementos. Me llevo por fin. La otra. O sea. El repuesto. De la coleta postiza. Que llevaba. En el último haul. De Aliexpress. Que. Allí la van a poder ver mejor. Esta es un repuesto. Porque me daba cosa. Que la otra se me estropeara. Entonces. Como me gustó tanto. Me pillé un repuesto. Que no la he sacado de. Bueno. Si la saqué una vez. Pero no la voy a sacar de aquí. Porque no quiero que. Que se me estropee. Es exactamente igual que la otra. Que. Que me pillé. Entonces. Si la quieren ver en movimiento. Y todo eso. Pues en ese vídeo. La. La pueden ver. Y además. Pues se ve en el vídeo. Si no lo han visto. Pero para que no se me quede. Con las ganas. De a ver. Como queda. Y todo eso. Le voy a poner una foto. Por la pantalla. De. De como queda. Y la verdad. Yo estoy enamorada. De esa coleta. En plan. De que. O sea. Flipo. Ojalá mi pelo fuera así. O sea. Es una fantasía. Súper suave. No parece absolutamente nada. Que sea. Pelo. Sintético. Es. No sé. Es que parece. O sea. No parece una coleta postiza. Parece que es tu pelo. Es de verdad. Es una maravilla. Y. Esta es de 22 pulgadas. Y yo pues. Navegando en internet. Navegando en Aliexpress. Pues me encontré un vendedor. Que la tenía de 32 pulgadas. Y pues me la pillé. Y es esta que llevo puesta. Que es enorme. O sea. La otra llega como por aquí. Y es en plan. Enorme. Que yo no me hallo con tanto pelo. Pero me encanta. Me encanta. Es que ojalá mi pelo fuera así. Porque me quito esto. Y soy como Hannah Montana. Cambio. ¿Sabes? En plan. Que mi coleta es una. Una caquilla. No sé ni dónde está. Pero mi coleta es una caquilla. Porque. Mi pelo es como esto nada más. Y es como una fuente. Es un. Mi sueño. Tener este pelo. Entonces. También la calidad es súper buena. Lo están viendo ahí. O sea. No parece para nada que sea. Una coleta postiza. A ver. Es como muy exagerada. No sé. Pero. Al tacto y tal. Es súper suave. No brilla nada. Encima. Es que es como. O sea. No sé. Me encanta. Otra forma de ponerse una coleta postiza. Que yo la averigüe el otro día. Es. Es. Como vienen con un clip. Ponérselo aquí adelante. Esconden las. Bueno. Mira. Ponérsela. Y les voy a sacar estas. Para enseñarles. Lo que les digo. Vienen con. Esto de aquí. Entonces. Tú esto. Esto lo escondes. ¿No? Esto de aquí. Lo escondes. Y te pones. La coleta. En plan. Aquí. Te la ajustas aquí. Y que el pelo caiga. ¿No? Y te pones un gorro encima. Te acomodas tú bien el pelo. En plan. Así. Y te pones un gorro. Y ya tienes una peluca. Tienes un dos por uno. Coleta. Postiza. Y peluca. Y queda súper bien. En plan. Que eso se vende en Aliexpress. Por si no lo sabían. En plan. Gorritos con extensiones ya. Ya cocidas. Pero. Yo les dejo el tip. Porque obviamente. La coleta les va a ser más barata. Que el gorro con las extensiones. Y al final. Pues van a utilizar más. Las extensiones. Porque. El gorro. Pues solo en verano. Por el tema del calor. Y todo eso. En fin. Da igual. Yo estoy enamorada. Yo me quiero pegar. Este pelo. Yo me lo quiero pegar. Y es que encima. Mira. Te sirve. De bufanda. En plan. ¿Tienes frío? Pues te pones esto así. Y de verdad. Me encanta. Que claro. Yo lo pongo con estas coletas. Que se queda todo trabajo ahí. Pues normal. Mira. Y se me quitó la coleta. Y se cortó la coleta. Total. Yo se me estaba estirando. No sé. Y se me quitó. Y se me quitó. Claro. Es que mira. Está enredada. No ponerse extensiones de coleta. Con estas coletas. Es que. Creo que este es el primero. De barrio. De sésamo. Bueno. A ver. Está saliendo mi pelo. Está saliendo. Suéltame el pelo. Solucionado. Ya la cepillé. Ya le quité el nudo. Pensaba que me debía sin coleta. Y para terminar con esta categoría. Todos sabemos. O por lo menos los que me siguen en Instagram. O si me siguen desde hace tiempo. Tengo un problema. Con las botas y los pantalones. Sobre todo con las botas. Bueno no. Con los dos en verdad. Para que nos vamos a engañar. Entonces pues. Me he pillado. Dos paredes de botas. La primera. Son. Esta de aquí. Les voy a enseñar una. Porque la otra es exactamente igual. Esta de aquí. Que son. Un clon. De unas. Que sacó Sara. La temporada pasada. Que yo las vi en rebajas. Pero no había mi número. Y me quedé con las ganas. De pillarlas. Y cuando las vi en Aliexpress. Y creo. Como 16 euros. Aproximadamente. Dije. Perdona. Clic. Comprar. Me encantan. Quedan super mega hiper bien. Vienen con su cremallera. Pero también vienen con cordones. Por si. Tú quieres que te queden más ancha. Si tienes el gemelo más ancho. O más estrecho. Son una maravilla. Me las he puesto muchísimo. Y. No se me ha despegado. La calidad. Super mega hiper buena. Para haber costado. 16 euros. Y. Estoy super mega hiper. Encantada. Y las otras que. Me pillé. Estas. De aquí. Que es lo mismo. Tienen su cremallera. Son. Más bajitas. Son. Tipo botín. Y también tienen su. Sus cremalleras. Y luego vienen pues. Con este detalle. De las dos tiras. Estas no pesan. Absolutamente. Nada. Estas sí que pesan. Pues un poquito más. Pero. Esta es en plan. De que no pesa nada. La calidad también. Super bien. No se despega. No hay nada de pegamento por fuera. Son super cómodas. Y creo que también me costaron. Estas creo que fueron unos 14-15 euros. Y oye. Super super mega hiper bien. Ambas tallas que me pillé son la misma. A lo que equivale a un 25 centímetros. Que yo les recomiendo eso. Que no serían por las tallas. Sino por los centímetros. Mírense el pie. Y a partir de eso. Miren en la tabla de los vendedores. De los anuncios. Que ahí suelen tener. A qué talla corresponden los centímetros. Entonces. Yo les recomiendo. Más que miren por tallas. Que miren por los centímetros. Ambos miden 25 centímetros. Mi pie mide 25,3 aproximadamente. Y esta pues me quedaba cuando me vino un poco justo. Pero con el paso de irme las poniendo y tal. Pues ya se me hace super cómoda. Y como que se ha estirado un poquito. Y esta me queda un poco grande. Que le tengo que poner una plantilla. Entonces yo me arriesgué bastante. Porque como les digo. Mi pie mide como 2,3 milímetros más. Entonces para que vean que este viene grande. Y este viene justito. Pero bueno. Yo estoy super mega hiper encantada. Y son una maravilla. Es que yo no sé de dónde voy a meter. Tantas botas. Yo ya no tengo sitio para más botas. Pero yo quiero más botas. Porque yo botas 365 días del año. Eso por el tema de ropa, accesorios, bisutería, etc. Pasando a maquillaje, electrónica, random. Voy a empezar con pestañas postizas. Es algo que yo siempre les recomiendo de pillar en Aliexpress. Pestañas postizas. Porque la calidad, precio que tienen. Y la cantidad. Es brutal. No sé por cuál empezar. Bueno voy a empezar por estas. Que me las pillé el 11 del 11. Y es que costaban 1,49€. Si no recuerdo mal. De todas formas no sé para qué les estoy diciendo el precio. Si por la pantalla les va a aparecer. Pero son 5 por 1,49€. O sea. Así que me pillé estas dos. Estas de aquí son las que llevaba en el vídeo anterior. Y estas son las que llevo ahora mismo aplicadas. Que son como más naturales. Estas son como más extravagantes. Ambas son como el mismo diseño. Empiezan cortitas en el lagrimal. Y se van haciendo más largas cuando va llegando al final. Que te da como ese aspecto de ojo rasgado. Ambas tienen la tira como bastante gruesa. Pero como yo siempre me hago el eyeliner. Me da un poco igual. Pero estas son mis favoritas. Porque el pelo es como súper suavito. Y me gusta muchísimo la calidad. Y la gran diversidad de modelos que te puedes encontrar. Y que merecen muchísimo la pena. De verdad. Y luego las que me pillé también son estas de aquí. Estas suelen ser como las más baratitas. Porque sí que brillan un poquito. En cambio estas no brillan absolutamente nada. Estas tienen como un brillito de esto de somos plásticos. ¿Sabes? Pero me da igual. Porque a la hora de usarlas. Como que se les quita ese brillito. Y son muy naturales. Las hay tanto con tira transparente. Como con tira de plan súper mega hiper finita. Yo me cogí la que la tira es muy finita. Porque la que es transparente no me gusta. Yo estas ya las tenía. Lo que pues ya me había quedado. Me quedaba solo un par. Y la verdad es que me gusta bastante. Porque son muy muy naturales. Le da como un aspecto de... Están como más rellenas. Pero no son como tan exageradas como esta. Que dice pues si llevas pestañas postizas. ¿Sabes? Cuando cierras el ojo y tal. Estas al tener la tira más finita y tal. No se nota tanto. Luego me pillé un pack de dos pinceles biselados. Que este ya lo tengo usado. Este no. Y es... O sea, no saben lo fino que son estos pinceles. O sea, esto para hacerte detalles en plan de pelitos en las cejas. Para hacerte eyeliner. O para hacerte en plan algún diseño que te quieras hacer. Es ideal. Porque son súper mega hiper finitos. De verdad. O sea, son una hoja. Una hoja literalmente. Yo lo uso para las cejas. Pero para eso. Para el eyeliner. En plan para que te salga súper mega hiper finito. No sé. Y súper mega barato. De verdad. O sea, 100% recomendado. Una cosa que no les recomiendo absolutamente nada. Son estas cosas de aquí. Que son como... Bueno, son como no. Es como una purpurina. Que es muy muy finita. Que esto en verdad no sirve para nada. Porque yo me lo intenté poner. Pero a la hora que tú como que lo difuminas. Se va. La purpurina dice. Adiós. Me voy. Entonces. No. Ya lo he intentado poner con un primer de glitter. Y no. No funciona. Yo esto lo he visto para el tema de las uñas. Pero es que aquí justamente en la tapita te ponen Color Sink Eyes. Entonces. No sé. Me costó 30 y algo céntimos. Así que mucho no he perdido. Pero no sé qué utilidad darle. Porque es que no se queda pegado. Se va. En plan. Aunque tú lo presiones. Se va. Este eyeliner. Que en el último haul de Aliexpress les dije que me faltaba por llegar un eyeliner. Que tal. Que no sé qué. Vale. Pues ya me llego. Es este de aquí. Que es en un color moradito. El otro se los recomendé. Este no. No olvídense. Por lo menos esta marca. Handa. Ya. No sé. A ver por la pantalla. No se los recomiendo absolutamente nada. Lo que me gusta. Es que el pincel. Es de pelitos. Que son con los que yo más me apaño. Pero no. Les hice una prueba en Instagram. De llevarlo un día entero puesto. Y al principio dices tú. Uy qué cómodo. No noto tirantes. Se distribuye bien. No hace parches. Pero con el paso del tiempo. Ya vas notando esa tirantes. Y como que rascas. Y se. No que rasque. Sino que como que se va como haciendo grumitos. Y se va como cayendo. No. El otro como les digo. Que pensé que no me iba a gustar. Porque era muy líquido. Ese sí que aguanta durante todo el día. Perfecto. Pero este. Por muy bonito que sean los colores que tengan. Si es para una foto y eso. Pues mira. Sí. Pero en plan. No. El limpiador facial. Que venía en esta cajita. Que viene con un recambio. Para cuando este. Pues ya no sirve. Se te estropee. O yo qué sé. De silicona. Si vieron el vídeo de mi rutina facial. Por la mañana. Por la noche. Y los productos y herramientas que utilizo. Para eliminar los puntos negros. Yo usaba uno rosa. Que era de meter los dedos. De prima. Que hace un montón de años. Pero era un poco incómodo. Porque a veces se me salía y tal. Y cuando vi este. En plan. Con un manguito. A mí no me gusta. Vale. Los que son en plan. Que vibran. Y que hacen. No me gustan. Yo prefiero que sea manual. Y además de que yo. Estos limpiadores. No los utilizo todos los días. Sino cuando voy maquillada. Pero no me gusta. Porque me ponen nerviosa las vibraciones. Y todas esas cosas. Entonces yo prefiero que sea manual. Y de silicona. Que son los que hacen menos daño a la piel. Entonces cuando lo vi. Este que tenía manguito y tal. Digo. Mira tú qué bien. Voy a probarlo. Encima viene con un repuesto. Muy bien. A ver. Es un cepillito facial de silicona. ¿Sabes? Tampoco. Muy bien. Funciona de maravilla. Entonces. Yo súper contenta. Llega a todos lados. Las cerditas que tiene. Son bastante suavecitas. Yo estoy encantada. Encima que me venga con un recambio. Maravilla de la vida. Bueno. Ya terminé con el maquillaje y todo esto. Y pasando a tecnología. Les voy a enseñar dos cosas. En primer lugar. Esto que creo que se ha hecho muy famoso. Por el tema de que ahora todo es de forma virtual. Es un cubre. A ver. ¿Cómo va? Sí. Bueno. Es un cubre. Un protector de cámaras. Tanto para el ordenador. Tablet. Teléfono. Etcétera. Que tú lo pegas. Y tiene una pestañita. Que tú la puedes mover hacia la derecha. O hacia la izquierda. Si la mueves para un lado. Pues se abre la cámara. Y si la cierras para. El otro la cierras. Obviamente. ¿No? Bueno. En fin. Lo pillé. Pues eso. Para las clases. Y yo soy de poner la cámara. Porque siento que. Así el profesor me está viendo. Y como que me veo obligada. A atender en clase. En cambio. Si quito la cámara. Yo veo una mosca. Y yo me entretengo. Porque yo. Soy de distracción fácil. Entonces. Nada. Lo compré para eso. Y también lo compré. Para ponérselo al móvil. Porque no sé ustedes. Pero me raya muchísimo. Estar yo en el baño. Haciendo el número dos. Y. Y decir. Tío. Y si la cámara está puesta. O al menos. Si estoy yo ahí. Dándote. De gustito. A ti misma. No sé. A mí me da muchas cosas. Sobre todo lo del baño. Estar yo ahí en el baño. Y que. Que me vayan. Me esté viendo alguien. No sé. A mí me da. No sé. Me rayo muchísimo. Siempre cuando cojo el móvil. Y voy al baño. Y siempre es como. Y como que lo tapo. ¿Sabes? Con la mano. Porque. Es algo que me raya muchísimo. Que fíjate tú. Que me vas a ir a mi el móvil. Que mucho no tengo. Y mucho no va a haber. Pero. No sé. Me raya. Vale. Me raya. Entonces. Lo compré para eso. Pero. Como yo tengo. Estas fundas así. Que son súper grandes. Que abarcan mucho. Por la parte de adelante. Y detrás. Estas de silicona. Pues se me va despegando. Con lo cual no me sirve. Si tienes una funda. Una carcasa. De estas normal. Que va como. Si fuera una segunda piel. Para el móvil. Pues si. Te funciona perfectamente. Pero. Este tipo de fundas. No. Porque queda. Como. A un par de milímetros. De la cámara. Y pues. Se me iba despegando. Entonces. Pues. No. Y. No afecta. Para nada. A la hora de cerrar. El ordenador. Y tal. Porque son súper. Súper finitas. Y por último. Me pillé. Este aro de luz. Que. Yo tengo. El grande. El que tiene muchos. Youtubers. Para. Para grabar. Pero. Yo quería uno que fuera así. Yo tenía uno más chiquitito. Como una cosa así. Porque. Mi habitación. Es mordo. No entra. O sea. Es muy oscura. Y. A la hora de maquillarme. Y tal. A no ser que sea. Al mediodía. Por la tarde. No tengo mucha luz. Para. Para poder maquillarme. Y el otro. Chiquitito. Me venía muy bien. Para. Pues eso. Maquillarme. Porque tampoco puedo poner luces. Porque. Está la ventana. Es corredera. Entonces. No puedo poner luces. Y. Quería uno que fuera más grande. Aparte de que. Porque. El otro se me rompió. Porque también lo utilizo. A la hora de hacer swatches. O ahora que estoy subiendo como. Pequeños tutoriales. De maquillaje. En los que solo se me ve el ojo. Pues. No tengo que coger todo este aro de luz. Que es como más coñazo. Eh. Esto es. Pues no. No es nada. Y. Eh. Pues me vine muy bien. Para. Para eso. O para cuando les voy a grabar los clips. De cuando estoy customizando algo. Normalmente me suele dar la neura por la noche. Eh. Así que directamente lo. Lo pongo. Y ya. Pues lo grabo. Y. Y ya está. Entonces. Pues me sirve para. Para esas cosas. Y venía con esto de aquí. Para poder poner el móvil. Y también venía con esta cosa. Para engancharlo con el trípode. Y. Eh. Nada. Es de estos que se enganchan con USB. USB. Que. Eh. Tiene aquí como. El mandito. Y. Pues. Se enciende. Ahí lo ven. Y. Puede. Bajarle. La intensidad. O. Subir la intensidad. Y. También. Puedes ponerlo. Luz cálida. Luz fría. Ambas. Entonces. Pues. Está. Muy bien. Alumbra muchísimo. Ahora no. Porque tengo el otro. Mira. Voy a quitar este. Para que puedan ver. O sea. Es que miren. Alumbra. Muchísimo. Muchísimo. Entonces. Pues. Eso. Me hace. El. Apaño. Y. Fue súper barato. Me costó 6 euros. Tanto con esto. Como con esto. O sea. Que. El aro este. De luz. Vamos. Esto porque no lo había hecho un par de años. Sino. Porque. Es. Nuevo. Porque antes venían como. Este que les estoy enseñando. Pero vamos. Yo lo llego a saber. Y me pillo de este. Que me costó 6 euros. Con todo esto. Porque. El que yo me compré. Me costó. Como 10 veces más. Entonces. Está muy bien. De precio. Es que es verdad que este. Es diferente. Al que yo tengo. Porque el que yo tengo. Es el típico aro de luz. Que tiene como. Tiene una bombilla. De estas redondas. Y este creo que es de. De led. No sé. No estoy muy segura. Pero bueno. O sea. Son las únicas diferencias que tiene. Aparte de que. Este de aquí. Es mucho más grande. Que este. Es como el doble. Pero bueno. En fin. Nada. Eso. Por si están haciendo tiktoks. O esas cosas. Que sepan que. Por 6 euros. Tienen esto. Que les hace todo el. Todo el. Me he enrollado mucho. ¿No? Al final. Bueno. No sé. Ya veré. Cuando lo edite. Como siempre. Espero que les haya gustado. Mis redes sociales. Lo tienen por la pantalla. En la cajita de información. Al igual que los links. Yo les mando. Un beso enorme. Y nos vemos pronto. En un próximo video. Adiós.